Música Hoy vamos a ver tres ejercicios de pateo que puedes hacer en cualquier entorno, no importa que tan grande o tan pequeña sea la pesida. Música El pateo vertical permite fortalecer las piernas, otorgando la tolerancia necesaria para lograr una estupenda posición en el agua. El pateo estacionario es tal vez el más sencillo de realizar de los tres ejercicios, pues solo necesitas espacio suficiente para poder mover tus piernas en una posición corporal horizontal. Durante este ejercicio puedes poner a trabajar tus piernas arduamente en una corta distancia, siempre y cuando coloques la tabla en la posición correcta. Música